Gonzalo 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 ¿Qué están con ganas de hablar? ¿Qué les pasa? No mi amor, ya está Soy así Esto no es transpiración, esto es talento Y lo estoy perdiendo Quieren calles Mirá, soy una amiga como vos Pueden tener buen gusto Mirá, si querés después te lo firmo y lo vendés Siempre hay que tener un trapito huasquero Siempre hay que tener un trapito huasquero Siempre hay que tener El trapito huasquero Un trapito huasquero De toda la situación Vos pasas Chupasela y no estás segura Pasas el trapito huasquero De repente muchacho Y vos Y vos No te da para sacarte La camina bucal Entonces, ah, y Papito huasquero ¡Concuerdo! ¡Concuerdo! ¡Exacto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!